La verdad es que es difícil jugar con un jugador menos y perdemos el partido en dos minutos, creo que no da vuelta el resultado venimos aguantando bien, pero se dio así y hay que pensar en lo que viene y seguir trabajando Martín, ¿no le rompen todo el esquema Pumas, las indisciplinas, los actos que cuestan exclusiones que no se justifican? Sí, hay que ver bien esas cosas que no pueden suceder porque después te cuesta mucho jugar un partido previamente, no sé, una hora, más de una hora, un jugador menos y no es fácil entonces hay que tratar de mejorar eso que no vuelva a ocurrir y sin nada, tratar de terminar el partido con 11 para tener más posibilidades porque el equipo venía jugando bien y después de la expulsión se tuvo que cambiar un poco aguantar un poco más y tratar de jugar de contra ¿Se lo hacen saber a los compañeros eso? ¿Tú como gente de experiencia, es decir, no te pueden expulsar así? Sí, seguramente se hablará en la semana creo que no, como te decía, no puede volver a ocurrir nada, después quedan los privados después de dominar el primer tiempo de ir ganando 1-0, ¿da bronca que le den la vuelta así a Pumas? Sí, da bronca por ahí veníamos aguantando bien como decía y en dos minutos nos convierten en dos goles ahí y después hace casi imposible para el team ¿Puede ser contigo? Gracias